El 1 de Isaías, cuando todos tengan bien amén, lo vamos a leer del 1 al 9, Isaías 42, del 1 al 9, cuando todos tengan bien amén, 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 la palabra se ve en el nombre del Padre, el Espíritu Santo, y dice, es el siervo de Jehová, y dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en que mi alma tiene contenimiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las lociones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña, cascada, ni apagará al farido que humiere, por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra, justicia, y las cosas esperarán su ley, Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que lo despliega, el que extiende la tierra y su producto, el que da aliento al pueblo, que muera sobre ella, y espíritu a los que por ella andan, Yo Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos, lo de los cielos, para que saques de la cárcel, a los presos, y de las casas de prisión, a los que moran en tinieblas, Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas, he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a luz, yo os daré notorias.